El Duende de Yalagüina Yalagüina, un municipio del departamento de Madrid, ubicado al norte de Nicaragua. Es en este lugar donde se narra la existencia de una cueva en cuyo interior se escuchan tambores y el cantar de un gallo. Se cree que esta es o era la casa de un duende y que en algún lugar de este misterioso lugar hay una espada de oro y una canasta de flores, pero nadie ha logrado encontrarlas. En Yalagüina habitaba una anciana que conocía al pie de la letra esta leyenda. Ella relataba que esa cueva está ubicada en medio de unos matorrales, a unos 5 kilómetros al suroeste de Yalagüina, en el sector conocido como El Rodeo. En la cueva, o casa del duende, hay trazos de cercos de piedras, el cual era un corral donde se ordeñaban vacas. También cuenta la anciana, que el duende salía de su cueva y esperaba en una quebrada cercana a una joven que llegaba a lavar maíz. La llenaba de flores y luego se regresaba a su cueva a cantarle a la joven desde la entrada de esta. La anciana que cuenta el relato, visitó la cueva del duende y la experiencia no fue muy buena que digamos. Al llegar al lugar, contó que se sentían sensaciones extrañas, como un escalofrío recorriendo todo el cuerpo y una especie de fuerza que impedía adentrarse a la cueva para explorarla. La anciana creía que el espíritu del duende sigue penando y que tiene pendiente alguna promesa con la Virgen de Santa Ana, patrona de Yalagüina. Ahora no le queda más que sonar los tambores en señal de alabanza. Aunque hay otros pobladores que afirman que el duende no murió, solamente decidió ir a vivirse a otro lugar. Pero que de vez en cuando regresa a su antigua morada, sea cual sea el desenlace que tuvo el famoso duende. Lo cierto es que en Yalagüina aún se maneja que la leyenda del duende es 100% real. Y bastaría con realizar una visita al bonito municipio y preguntar a los lugareños por él. Aunque las generaciones actuales poco conocen de esta historia, aún existen habitantes que pueden confirmar el lugar exacto en donde se encuentra la cueva. Y quién sabe, a lo mejor se podría encontrar algo muy interesante al visitarla.